En la conferencia de prensa posterior a su gira de trabajo en Estados Unidos, el presidente Arevalo destacó su participación en el Consejo Permanente de la OEA, donde solicitó apoyo para el proceso de elección de cortes. Según el mandatario, el objetivo es asegurar que los puestos sean ocupados por los candidatos más cualificados. Además, Arevalo enfatizó que esta solicitud no implica injerencia, sino que la delegación propuesta vendría a observar el proceso y tomar nota de lo que está ocurriendo. La elección de cortes es un tema fundamental precisamente para el rescate de las instituciones de justicia de la cooptación corrupta del Estado. Todos los guatemaltecos sabemos que los tentáculos de estas élites político-criminales que han venido cooptando distintas instituciones del Estado, han llegado prácticamente a todas las instituciones y se manifiestan y operan especialmente alrededor del aparato de justicia, porque el interés de estas redes político-criminales es garantizar, en primer lugar, facilitar la corrupción, garantizando impunidad y, como lo hemos visto en el caso del Ministerio Público, criminalizando a actores que están luchando contra la corrupción. Finalizó agregando que la elección de cortes es fundamental para el rescate de las instituciones de justicia. En contexto para este año, se prevé un cambio en las autoridades de varias entidades del sector de justicia en Guatemala. Esta programada la renovación en el Instituto de la Defensa Pública Penal, así como la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones. Este proceso implica la activación de tres procesos de selección, dos regulados por la Ley de Comisiones de Postulación y uno por la Ley de Servicio Público de Defensa Penal, que delega al Consejo del Instituto para elegir a los candidatos. Una característica común en los tres procesos es el periodo durante el cual las autoridades de estas instituciones serán electas. Tanto los magistrados de la CSJ y las salas de apelaciones, como los del IDPP, ejercerán sus funciones durante el periodo 2024-2029, lo que equivale a un periodo de cinco años.